Hay un nuevo segmento o categoría de vehículos que está cogiendo mucha fuerza alrededor del mundo en las principales ciudades, aquellas que tienen problemas de congestión vehicular, es el de los microcars y en ese mismo mundo están también algunas motos haciendo su aparición. Soy Felipe Franco y hoy voy a presentarles la nueva Victory Switch 150. La Switch es una moto difícil de comprender, pues sus reducidas dimensiones y la escasa capacidad de carga, o prácticamente nula, hacen que uno piense cuál sería su funcionalidad. Pues es una moto que viene en un segmento pensado únicamente para la ciudad, es decir, de carácter urbano 100%, pues sus dimensiones pequeñas hacen que se mueva muy fácilmente en medio del tráfico. Y no porque no pueda salir de la ciudad, pues el motor con la que Victory ha equipado a esta pequeña motocicleta le da suficientes capacidades para ir más allá de la ciudad. Es una moto con 149 centímetros cúbicos con un motor refriado por aire. Algo básico, simple, de mecánica sencilla, confiable y escaso mantenimiento, y de muy bajo consumo de combustible, lo que hace que sea una moto que se convierta en una gran aliada, no solamente para el día a día, sino también para salir a divertirnos. También podríamos considerarla una fanbike, una motocicleta para la diversión, ya que tiene una parte de ciclo que muchas motos de mayor cilindrada estarían envidiando. Adelante equipa una horquilla telescópica invertida con barras doradas y atrás un monoamortiguador. Adelante y atrás tiene frenos de disco, con doble pistón en el delantero y con uno solo en el trasero. Esto hace que sea muy precisa al paso por curvas y que también tenga una frenada eficiente en cualquier condición. Para las personas que están iniciando en el mundo de las motos, es una buena alternativa, porque es muy fácil de mover, liviana, ágil, de fácil acceso y que no tiene un costo elevado, ya que está con un poco más de 5 millones de pesos al alcance de muchos. Aunque las dimensiones son reducidas, el espacio es justo para llevar a dos ocupantes de talla promedio, pues el diseño de la moto con unos posapies bajos hace que las piernas no queden muy flexionadas. En este apartado lo único que podemos criticar es que por la altura de los posapies es muy fácil rozar el suelo si estamos en carretera con una conducción deportiva. Un elemento que acentúa las pequeñas dimensiones de la moto es el tamaño de las llantas, pues equipa rines de 12 pulgadas adelante y atrás con llantas de calle, 120-70 para la delantera y 130-70 para la trasera. Es decir, la misma medida que utilizan la mayoría de scooters convencionales, pero incluye varios elementos que hacen que el uso diario sea muy práctico. Por ejemplo, tiene corte de corriente o run, tiene luces de parqueo, luces de sobrepaso, tiene choque manual ya que es alimentada por carburador, lo que hace que sea una motocicleta muy útil para todos los días. Con la Switch 150, Auteco está reforzando el portafolio o la oferta de su marca Victory y esta motocicleta es amplia para diferentes tipos de usuarios, como aquellos que buscan su primera moto, público femenino, usuarios de talla baja o para aquellos adolescentes que tienen la posibilidad de contar con su vehículo propio. ¡Gracias!